Me dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Me dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Voy a llevar mi chamaca, mi rock and roll ya Pues yo quiero estar con ella, con yo nada Me dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones, pues vamos a volar Trae a tus amigos y a ti ya está bien Ya verás que todos ellos la van a gustar Me dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche Todos esta noche vienen a bailar Todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar Todos esta noche vienen a gozar Mira mi gente como baila mueve los pies Mira mi gente como goza hasta amanecer Mira mi gente como baila mueve los pies Mira mi gente como goza hasta amanecer Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar toda la noche con mi ritmo Todos esta noche vienen a bailar Todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar Todos esta noche vienen a gozar Todos esta noche vienen a bailar Ya sé que te gusta la salsa rica con ritmo nuevo para gozar No bailan las mujeres, no bailan los hombres De una manera fenomenal Te menealo con mano pa' arriba Mueve, te menealo pa'lante, pa' atrás Salsa, se posa, correga Yo sé que te va a gustar Salsa, se posa, correga Ya no, ya no, ya no, ya no Salsa, se posa, correga Salsa, se posa, correga